Aquí estoy con la primera parada del shooting headshot para ser un artista actor profesional, anuncio, lo que sea. Pero la verdad es que paramos aquí en el Sheraton de Gawa y no hay nada que buscar aquí. En el 4 point by Sheraton. Literalmente es una leña para fotos. No sé si es para quedarte chévere. El casino está lleno, pero nosotros no venimos para el casino. Yo qué viejo. Bueno, vamos para la segunda parada a ver qué nos lleva, ¿verdad?